Cuando oigas mujer esta canción, es otra que cuenta mi dolor, no sientas piedad de quien me canta. Si alguien te pregunta de ella soy, la hembra que tiene el gran honor, de hacerlo sufrir sin esperanza. Si alguien te pregunta de ella soy, la hembra que tiene el gran honor, de hacerlo sufrir sin esperanza. Y yo con el transcurrir del tiempo, haré melodías y nuevos versos, buscando con ellos disipar. Yo nunca he cantado por cantar, y llores porque me haces llorar, y a ti no te causas sentimiento. Yo nunca he cantado por cantar, y llores porque me haces llorar, y a ti no te causas sentimiento. Por esa razón yo he sido siempre, el hombre que nunca se arrepiente, de ser un eterno enamorado. Es triste la historia del pasado, pero he proseguido esperanzado, que tú vendrás a cambiar mi suerte. Y luego que ya esté escamecida, verás que más bonita es la vida, al lado de quien sabe quererte. No habrá ni traiciones ni mentiras, ni nadie que a nuestro amor impida, cuando el alma es noble nunca miente. No habrá ni traiciones ni mentiras, ni nadie que a nuestro amor impida, cuando el alma es noble nunca miente.